¡Hola! ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal. Vean, tengo un poquito regado aquí, nada más es que escombrarlo, pero quiero escombrar hoy la cocina. Así que va a ser un blog y un motívate a limpiar, por así decirlo, y vean la diferencia, son mis trastes sucios y aquí usando mi escurridor nuevo. La verdad es que casi no son tantos, son todos los trastes sucios que tengo y esta ollita del chile y un sartencito. Pero bueno, hoy es miércoles 23, perdón que se vea muy oscuro, ahorita prendo la luz, vamos rápido a prender la luz. Hoy es miércoles 23 de junio, hoy es el mero mero día de mi cumpleaños, pero como siempre entre semana cuando caen los cumpleaños, la verdad es muy difícil festejarlo. Así que ya me festejé anteriormente y hoy pues me va a tocar hacer qué hacer, ven ahí está el ponchito. Esperando a ver a quién los saco a pasear, yo creo que ahorita lo voy a sacar a pasear, es rápido. Así que voy a lavar los trastes, voy a escombrar la cocina, probablemente grabe unos DIYs y grabe si puedo, si me da tiempo, yo creo que sí me va a dar tiempo. Grabe la decoración de la cocina, no sé, me falta quitar ese cuadrito, ya quité todo lo demás de decoración. Vean mis amores, me falta quitar esto de aquí, me falta cambiar este, quitar toda esta decoración de aquí. Les digo que quiero escombrar y limpiar mi cocina, porque ya quiero sacar unas cositas que la verdad no estoy usando, que no voy a usar, que ya están viejitas. A lo mejor les dé otro uso, pero por ahora los voy a quitar, quiero limpiar mi microondas, no lo he limpiado y ahora sí ya lo siento, ya lo siento sucio. Ya limpié el platón, este ya lo lavé, lo lavé el día lunes, lo lavé. Pero vean todo lo demás ya está sucio, está sucio ya de aquí, no me gusta, ya está sucio un poquito aquí el tablero, vean. La verdad es que no me gusta y de arriba ni se diga porque se le mete la grasa porque no es el tamaño justo del mueble. Y voy a quitar también ya esa coronita, vamos a darle una aspiradita rápido al piso, una trapeadita de volada. Y vamos a sacar a este niño a pasear, ¿verdad Ponchito? ¿Vamos a ir a pasear? ¿Quieres ir a pasear? Bueno, así que vamos a llevar a este niño al baño, a que camine, a que disfrute del día. ¡Suscríbete al canal! Aca regresamos de paseo de Panchito, perdón, sí se ve un poquito oscuro, pero les quería comentar que creen que no nos había llegado el recibo de luz, la vez pasada tampoco nos había llegado y descargué antes de la aplicación de que me irá a quitar la música entonces descargué la aplicación y ya vi que nos había llegado de 800 y cacho pero dije bueno a lo mejor y ese día sí este sí ya estamos mucha luz o algo así dije bueno no pasa nada lo pagamos y me cuenta que no nos había llegado el recibo de febrero parece ser de 300 y algo y bueno dijimos primero vamos a pagar el de 800 y ya luego pagamos el de febrero se nos olvidó total esta ocasión tampoco nos había llegado el recibo pero algo me dijo métete a la aplicación me volvió a llegar de 800 y cacho y todo fue desde que nos cambiaron el medidor del lugar el medidor ya no lo tenemos aquí en la casa no se lo llevaron para el poste les quiero enseñar ya vieron se lo llevaron para para el poste y ya sé y nos empezó a llegar así de alto el costo pero bueno les digo pensé que en esa ocasión era por eso porque a lo mejor habíamos gastado mucha luz o lo que sea y dijimos bueno vamos a pagar el de 800 y cacho y y ya les digo que y ya les digo que este que me metí hoy apenas hoy ayer en la noche no me acuerdo a ver lo del recibo y este y vimos que no llegó otra vez de 800 y tantos dijimos no espérame no puede ser posible porque aunque yo estoy aquí en la casa y eso no ocupa mucha luz mis amores de verdad en la luz que más se ocupa y se llega a ocupar de vez en cuando es la bomba y no la aprendemos tan seguido como pareciera quise meter desde la aplicación la aclaración y no me la aceptaron que porque es en el consumo regular que tengo por dos recibos que nos llegó de ese consumo entonces bueno un recibo que pagamos de ese consumo todos los demás son de por lo mucho incluso en diciembre llegó de 400 pesos más o menos y eso que pongo un montón de luces entonces tengo que marcar ahorita me acordé tengo que registrar esa eso en mi agenda tengo que marcar para aclararlo y ahorita voy a hacer lo del registro de mi esposito para su vacuna ya no me acordaba entonces lo quiero hacer de una vez nada más voy a ir por el tripié de volar y bueno ya quedó registrado mi esposito ya también tengo que quitar esa guía de huevos pero la verdad no he podido y ahorita me voy a dedicar a otras cosas voy a primero lavar los trastes porque para poder guardarlos bueno sacar todo y poder guardarlos que me voy a quedar los que no y todo eso necesito tener ya todos los trastes limpios así que vamos a empezar a lavar los trastes y ahorita seguimos platicando en este día tan bonito pero tan de flojera así que vamos así que vamos a empezar a lavar los trastes chau 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 ¡Gracias! 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 Así que me voy a llevar estas para guardarlas en el refri Que ya ni me caben Y bueno, ya guardé las leches Pero la verdad es que no sé Si sí voy a escombrar y les voy a grabar eso Porque ya es tarde, ya son las 4 de la tarde La verdad estoy disfrutando mi día con mucha calma Muy, muy tranquilo Pero no sé No sé si grabarles esa parte Perdón por la música A ver si no me quitan el video Por el escándalo Entonces ya son las, casi las 4 de la tarde Y si me pongo a hacer eso No sé Me voy a distraer mucho Y no creo poderles grabar todo Así que bueno Les quiero enseñar, vean Esta chamarrita Que me regaló mi hermanita Esta me la regaló mi hermanita Una lluvia Por cumpleaños Se ve algo chica Pero no me sabe si me queda Lo único que sí Es que ya la rompí de aquí Venía pegado el botoncito Y no venía cosido Venía nada más pegado Y ya se le rompió Pero bueno Eso es lo de menos La verdad es que Me encantó como me quedó Me encantó el color Es así como parece Como de terciopelo No sé Y está súper caliente Es que ya escuchó un perro Y ya se fue a ladrar Ahí en la puerta Está súper calientita Entonces me la pongo tantito Me da calor Me la quito Me da frío Me la pongo Me da calor Entonces bueno No sé si les voy a grabar Ahorita Por lo menos No lo de la cocina Para no editárselos A la mera hora Entonces yo creo que Hasta aquí voy a dejar El vlog Es un mini mini vlog Ahorita voy a descansar Voy a comer Y ya luego me voy a apurar Quería comer hasta después De hacerme el quehacer Pero no me va a dar tiempo Así que Nos vemos En otro video Bye Bye Chau 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 Chau